¿Cómo están, colegas? Le damos la cordial bienvenida a nuestra plataforma CITAP, Sistema Integral de Tecnologías para el Aprendizaje en Aulas Virtuales. Soy Juan Salinas y voy a ser su tutor en esta sesión de aprendizaje. Y justo vamos a trabajar sobre sesiones TEAM. Lo primero, o lo primero que tenemos que hacer, colegas, es seleccionar nuestro contenido. A ello le podemos dar un nombre, una malla curricular alterna. Esta malla curricular alterna engloba los contenidos que vamos a desarrollar de manera alterna en la plataforma o en el aula virtual. Pero a la larga, pues son nuestros contenidos que han sido seleccionados para el anclaje TEAM. Bien, vamos a seleccionar. Yo he seleccionado particularmente una sesión en Ciencia y Ambiente. ¿Cómo clasificamos los residuos sólidos? ¿Sí? ¿Cómo clasificamos los residuos sólidos? Lo primero que vamos a tener que tener es en físico nuestra sesión para poder tener una visión amplia y completa de lo que vamos a trabajar y luego poder hacer el anclaje. Bien, propósitos y evidencias de aprendizaje. Debemos tener claro cuál es nuestro propósito y cómo vamos a evidenciar ese aprendizaje en el estudiante. Y es decir, cómo el estudiante va a servirle ese aprendizaje nuevo. Competencias y capacidades como número uno. Desempeños y criterios de evaluación, punto dos. Y qué nos dará la evidencia del aprendizaje en el punto tres. Es lo que podemos estar o lo que estamos observando en este momento. ¿Sí? Muy bien. Una vez que ya tenemos claro ello, nos vamos a centrar en la competencia. Quiero que más o menos vayamos entendiendo entre las competencias y las capacidades de área, que ustedes las conocen y las manejan, con algo que ya se viene trabajando en la ecuación básica regular. Que son las competencias, o la competencia 28, y sus capacidades. ¿Sí? Muy bien. Entonces, no vamos a colocar una frente a la otra, sino cómo se va complementando. ¿Y quién complementa a quién? ¿Sí? Sabemos que el manejo de las TIC es transversal. En todas las áreas y en este tema de aprendizaje. Vamos a leer la competencia. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos. Materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. El estudiante va a desarrollar esa competencia en esta sesión. Y va a centrarse en la capacidad de que él se comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Bien. Hasta ahí todo es normal y todos tenemos nuestra competencia y nuestra capacidad de área. ¿Bien? Sí. Ok. Ahora viene en lo que es la competencia 28. O la competencia que el ministerio nos brinda a través, que nos brinda para poder hacer el tema del anclaje. O el tema del desarrollo de las TIC. Muy bien. Para ello vamos a hacer un pequeño paralelo. Un docente. Y dice, llega al aula y bueno, dice a los estudiantes. Bueno muchachos, vamos a trabajar hoy día los mapas. Vamos a desarrollar mapas conceptuales y vamos a trabajar en la computadora a través de un software X. XMAP. El docente ingresa, instala el software, instala el software en las computadoras. Una computadora por ahí está fallando, enciende, apaga, revisa los cables, las pone en red. El docente tiene las competencias digitales. O sea, es competente en la parte técnica. El docente maneja la instalación de un software, el quitarle de repente o crackearlo, etc. Todo ello el docente lo maneja como parte de sus competencias digitales, en el caso lo tengan. O en el caso que ustedes ya estén desarrollando estas competencias, como lo estamos haciendo en este taller, en este curso. Muy bien. Pero también, no solamente es necesario tener esas competencias digitales, porque el doctor dice, bueno, niño, vamos a desarrollar XMAP. ¿Qué es XMAP? Vamos a trabajar este mapa, de repente línea de tiempo, cabeza de pescado, organigrama, etc. No, 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 tú vas a trabajar esto, aquello, les da el documento, el material, hace unos ejemplos, los orienta y le dice para que sus contenidos, su contenido que les va a dar, lo organicen mejor y declara su propósito en clase. El docente ahí ya está manejando la parte pedagógica de esa herramienta. No le dice que tiene que saber cómo instalar el software, no cómo manejar esa herramienta, sino cómo organizar su información. Ahí estamos ya trabajando este tema de las competencias, sí, la competencia 28. Bien. Entonces voy a leer ahí. El docente va a desarrollar, dice, que valora que el estudiante se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC. Nosotros le estamos brindando un entorno virtual al docente y al estudiante, y a través de la plataforma, le estamos brindando un entorno seguro, confiable, un entorno interactivo, un entorno dinámico, ¿no?, con una interfaz bastante intuitiva para el estudiante y que se parezca a lo que él ya tiene, ¿sí? El estudiante quiere aprender en un entorno en el cual él se reconozca, él se identifique. Y esos los entornos son los entornos virtuales que ya se puede hacer en una tablet, en un móvil, o en una laptop o computadora, ¿sí? Bueno. Ok. Ahora viene la capacidad. No solamente vamos a lograr que el estudiante trabaje en un entorno virtual, sino que desarrolle específicamente una capacidad. En este caso, que el estudiante interactúe en entornos virtuales y gestione información del entorno virtual. Es decir, que pueda desarrollar alguna, de repente, una síntesis, un análisis, que surraille, que lea un texto, que pueda organizar su información en estos entornos virtuales. Entonces, ahí estamos nosotros trabajando, ¿sí? Estamos trabajando la capacidad. Que el estudiante va a interactuar con quién. Va a interactuar con su profesor, que le va a dejar la clase. Va a interactuar con el contenido, con las actividades, tareas, lo que el docente le encomiente. Va a interactuar con sus otros compañeros a través de los foros que le puede brindar el aula virtual. Bien. Entonces, y no solamente ello, sino que va a recibir información y la va a transformar esa información. Cuando la transforma, está gestionando nueva información que le va a servir para sus aprendizajes. Entonces, ¿cómo se genera este, cómo se genera este aprendizaje? ¿Cómo se genera este anclaje de las TIC? No vamos a hacer que los contenidos, en este caso, las competencias se anclen en las TIC, sino las TIC, contribuían como herramienta dinámica, ¿no? Atractiva para el estudiante, para que él gestione mejores aprendizajes. Bien. Entonces, acá nos dice que vamos a tener dos elementos importantes para este trabajo. Uno, son las herramientas, el leal, ¿sí? Las herramientas que vienen con el aula virtual. ¿Una tarea para que suba el estudiante? ¿Un foro en el cual pueda participar? ¿Sí? Un video motivacional en el cual pueda saber o un video de trabajo o un libro de trabajo o algún software que me pueda servir para gestionar a través de una diapositiva, un Prezi, ¿sí? Una consolidación a través de un feedback o una evaluación en línea. Son herramientas, entre otras, que nos va a brindar la plataforma como herramientas de learning para ubicar ahí materiales educativos digitales. Materiales digitales educativos del docente. Que va a permitir que el estudiante pueda interactuar en ellos. ¿Sí? Entonces, uno, que esté claro, para que el estudiante pueda desarrollar, para que esto que habíamos mencionado, para que el estudiante se desenvuelva en los entornos virtuales generados por las TIC, necesitamos herramientas en learning del entorno para que el estudiante pueda interactuar en ese entorno. ¿Sí? Uno. Entonces, quedó claro esa parte ahí. Y no solamente que pueda interactuar, sino que el estudiante sea capaz de crear nuevos objetos virtuales. Para ello, el profesor genera un material. Podría generar, por ejemplo, un material en algún software, como puede ser Adora, Eileen, Scratch, Jopoteito, Cuadernilla, No Constructor, Fremont, etcétera, ¿no? En cualquiera de los software que nosotros tenemos, un catalogo de software, pueda el profesor generar un material y lo pueda subir y promover para que el estudiante, en base a ello, cree un nuevo objeto, lo transforme y cree en nuevos objetos. Cuando el estudiante trabaja y crea, no crea un material digital educativo, sino crea un objeto virtual, como un producto, como una evidencia de su trabajo, no debemos darle, digamos, el peso a cómo lo construye, qué herramientas utiliza, sino cómo organiza esa información. O sea, cómo esa información, esa capacidad que dice, cómo gestiona la información del entorno virtual, cómo gestiona la información con esas herramientas, cómo lo gestiona, cómo lo presenta, cuál fue la profundidad que utilizó el estudiante para generar ese objeto virtual. Ahí viene ya, digamos, la marca de las T. Entonces, colegas, que quede claro que tenemos dos, digamos, dos capacidades, bueno, las capacidades, pero estas nos van a generar dos materiales. Uno, que son los materiales digitales educativos gestionados por el docente y otro, que son los objetos virtuales educativos desarrollados por el estudiante. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ver ahí ya la parte del desempeño, ¿no?